La Universidad Autónoma de Occidente presenta el noticiero 90 minutos. Lo mató un brebaje. Un niño de un año murió luego de que un curandero le suministrara una toma para rehidratarlo. La Secretaría de Educación de Cali redujo de 268 a 11 la lista de los presuntos docentes fantasmas de los colegios oficiales en Cali. Ante aumento de lluvias, IDEAM decreta alerta naranja por posibles inundaciones. CBC advierte que los ríos más críticos son los de la zona plana del departamento. Se sospecha de los Úsuga. Líderes sociales del Valle del Cauca fueron amenazados por las autodefensas gaitanistas de Colombia. Plan de choque. El alcalde de Cali anunció la entrega de 40 mil millones de pesos para poner en funcionamiento la flota Mío que hoy no sale. Y en deportes, jornada de copa. Los azucareros dependientes del duelo entre Racing y Boca esta tarde. Un triunfo de la Academia mantendría con vida al Cali en la copa. 90 minutos. El noticiero regional más visto en Colombia. Los saludamos en este mediodía del miércoles 13 de abril de 2016. Ángela, mucha atención que un niño murió luego de que su familia lo llevó donde un curandero quien le suministró un brebaje desconocido. Así es. El menor llegó deshidratado al HV donde nada pudieron hacer los médicos para salvarle la vida. Luego de permanecer por cinco días bajo observación médica, el niño de solo un año de nacido murió. De acuerdo al primer diagnóstico realizado por el equipo médico que atendió el caso, el menor llegó con problemas de salud después de que su señora Mare lo llevó donde un yerbatero. Comentó la familia era que el niño ha tenido como un cuadro de estreñimiento, lo habían llevado donde un curandero y le habían colocado unos enemas. Esto le causó posteriormente una diarrea severa por motivo por el cual fue consultado aquí al hospital. En un principio el niño había sido dado de alta, pero la madre inexplicablemente llevó de nuevo al menor donde el curandero. La familia manifiesta que además de que lo habían llevado a hacer que los enemas, lo habían vuelto a llevar por la diarrea. Entonces le habían dado unas tomas y le habían hecho unos sobijos o unas sobadas de abdomen para quitarle el mal. Pero no se sabe realmente ni qué fueron los enemas ni qué fue lo que le dieron a tomar. Ahora los médicos desconocen qué sustancia o qué tratamiento fue el que recibe el niño. Y fallece el día de ayer. Por esta razón y ante la duda de qué fue lo que sucedió con el niño, pues se dio aviso a la medicina legal para que le hicieran el levantamiento y el correspondiente estudio de autopsia. La Secretaría de Educación de Cali entregó un balance detallado de los resultados de la investigación realizada a los colegios a su cargo con el que desvirtuó los señalamientos del alto gobierno sobre docentes inexistentes. De los 268 docentes que reportó el Ministerio de Educación como inexistentes en Cali, 25 aparecen como retirados y 11 continúan como fantasmas, pues según el informe entregado por los rectores de las 74 instituciones educativas que llegaron al censo, ninguno trabaja con ellos. De los 243 activos quedaron 11 casos, definitivamente dijeron ellos no los conocemos. En algunos casos hemos reportado a la Secretaría y siguen en nómina, que eso es muy grave. Existen 54 que no asistieron. Esos 54 no asistieron, pero los rectores de alguna manera certificaron 49 de ellos, los tenemos en la sede. La Secretaría de Educación, Luz Helena Azcara, te aseguró que esos 11 docentes serán retirados inmediatamente de la nómina. Y en cuanto a los niños, que es la segunda etapa, en el 14 y 15 de abril estaremos recibiendo de los rectores las comparaciones que ellos están haciendo con los listados que ya conocen del 1 a 1 para saber qué pasa con los niños que fueron matriculados en el año 2015. Hoy continuará con el registro de los 54 docentes de 7 instituciones educativas que no se presentaron. De no asistir serán reportados como no válidos. Y la Oficina de Gestión del Riesgo del Valle formuló un llamado a los alcaldes del departamento para que alisten sus planes de contingencia frente a la alerta naranja emitida por el IDEAM. Ante la alerta naranja del IDEAM sobre desbordamientos de ríos, la CBC aseguró que sí se presentarán crecientes, pero que no llegarán a desbordamientos. Con las condiciones que tenemos hoy en día y que todavía el fenómeno del niño está activado en el Pacífico Ecuatorial, pues se prevé de que no vamos a tener, por lo menos en este mes de abril, esos desbordamientos que siempre se han registrado. Uno de los ríos más vulnerables en esa temporada es el río Cauca. En cuanto a desbordamiento, porque digamos que es un aumento muy lento de los niveles de los ríos y esto hace que en la puerta plana se vaya desbordando poco a poco. La Oficina de Gestión del Riesgo del Departamento ya tiene un plan de contingencia para estos meses de lluvia. Estamos trabajando los ríos, estamos trabajando el sistema de muchas casas que cualquier viento les tumba los techos. Estamos haciendo un seguimiento del río Cauca por la parte de Juanchito. El reporte hoy lo tengo de inundaciones por culpa de las alcantarillas. Entonces el 80% ha sido por ese fenómeno. El jefe de gestión del riesgo departamental hizo un llamado a los alcaldes de los 41 municipios para que empiecen a implementar sus planes de contingencia. Estamos esperando que nos llegue efectivamente por cada municipio de plan contingencia para hacerles el seguimiento del cumplimiento de él. Son cerca de 24 mil hombres entre cuerpos de bomberos, Cruz Roja y demás organismos de socorro, los dispuestos para cualquier emergencia que se presente durante esta temporada de lluvias. Y una nueva amenaza recibieron líderes sociales en el Valle del Cauca. Así es, Angela. En un panfleto, las autodefensas gaitanistas declaran a estas personas objetivo militar. Las amenazas ya fueron denunciadas ante las autoridades. Un panfleto amenazante similar a este fue el que apareció circulando en Antioquia. Ahora la carta le llegó a varios líderes sociales en el Valle del Cauca. La misiva firmada por las autodefensas gaitanistas de Colombia tiene en alerta a quienes aparecen en la lista de amenazados. Es incomprensible porque yo hago parte del movimiento social precisamente por ser víctima del conflicto armado, víctima de unas políticas estatales como fueron las ejecuciones extrajudiciales o mal llamados falsos positivos. Y eso es lo que hace que ingrese al medio de los derechos humanos a continuar defendiendo la vida, no solamente los derechos como víctima. Este grupo, que está relacionado directamente con el Clan Usuga, tilda a los líderes sociales como encubridores o colaboradores de la guerrilla. Necesitamos blindar a todos los que aparecen en ese panfleto, no solamente a los que aparecen sino a todas las organizaciones como es la gente del Congreso de los Pueblos, Marcia Patriótica, Movimiento de Víctimas del Valle del Cauca y en general la Central Unitaria de Trabajadores donde hace parte varios sindicatos que aparecen en ese panfleto. Las amenazas han obligado a cambiar de rutina a quienes son reconocidos como líderes o voceros de trabajadores y sindicatos en el valle. Tomar medidas de autoprotección concretas no solamente en nuestros espacios de trabajo, nuestros lugares de incidencia como trabajo comunitario sino también con nuestras familias y todas las personas y nuestros seres queridos. Esta tarde, los amenazados tienen una reunión con el comandante de la policía para establecer los esquemas de seguridad que acompañarán a los hoy amenazados. Carlos Alberto Ochoa, quien se desempeñaba como mototaxista en Buga, fue detenido y cobijado con medida de aseguramiento por pagarle a una niña 500 pesos para tener sexo. Lo que conocen los miembros del CTI de la Fiscalía es que el sindicado abusó sexualmente a una menor de 11 años a cambio de darle una moneda de 500 pesos. El hombre fue enviado a prisión. Los hechos ocurrieron en el barrio Alto Bonito de Buga. La Fiscalía le formuló cargos por el delito de acceso carnal abusivo, pero el procesado no los aceptó. Y voces a favor y en contra sobre las decisiones del gobierno en materia de justicia transicional y refrendación de los acuerdos de La Habana se escucharon hoy en el conversatorio de paz convocado por la gobernación del valle. Sostienen en el gobierno nacional que los acuerdos establecidos en los diálogos de La Habana dentro del marco de la justicia transicional no dejan el proceso de paz en manos de la impunidad. No existe ningún tipo de laxitud. Los crímenes de guerra deberán ser investigados, juzgados y sancionados. Y el acuerdo de justicia establece para ese tipo de delitos un mecanismo de investigación, un mecanismo de juzgamiento y unas sanciones. Colombia, con el acuerdo de los paramilitares y con la salida individual de personas de las FARC y el ELN, hemos venido aplicando un parámetro de justicia transicional, particularmente justicia y paz, que obliga a los perpetradores, a los mandos, a aquellos que tuvieron incidencia en crímenes de lesa humanidad, pagar ocho años de cárcel y luego salir a un proceso de reintegración. Sobre la refrendación de los acuerdos del proceso de paz entre el gobierno nacional y las FARC, el Estado sigue defendiendo el plebiscito como el mecanismo idóneo. Posiciones diferentes a las del gobierno mantienen el excandidato vicepresidencial Carlos Olmes Trujillo y el excomisionado de paz Camilo Gómez. Un convencido de que se requiere la refrendación popular, pero hay que hacerla mediante el mecanismo adecuado y no creo que el plebiscito lo sea. La refrendación tiene que ser además con la capacidad que le dan a los colombianos de decidir sobre cada tema, no un sí o un no, los colombianos no somos tontos, creo que todos podemos responder por ejemplo si queremos o no que haya participación en política de las FARC, por decir algún ejemplo. Podemos decidir si queremos que haya o no cárcel para los guerrilleros, todo eso se tiene que definir y lo debe definir la ciudadanía. Este conversatorio se realizó en el marco de la Semana del Valle Le Dice Sí a la Paz, organizado por la Administración Departamental, y concluirá mañana con el conversatorio sobre el papel de los medios de comunicación en el proceso de paz y el posconflicto. El presidente de Metrocali explicó las medidas de un ambicioso plan de choque con el que garantizará la calidad del servicio para los usuarios del Mío. El alcalde de Cali, Maurice Armitage, anunció la entrega de 40 mil millones de pesos del municipio al sistema de transporte masivo Mío, para que la flota de buses que hoy no sale pueda ser reparada y puesta en funcionamiento. Esto hace parte de un amplio plan de choque que explica Armando Garrido, presidente de Metrocali. ¿Cuáles son las condiciones que nosotros estamos poniendo? Se comprometen a sacar todos los buses, los operadores, todos los buses. Condición sine qua non y es la primera. La segunda, se comprometen a abrir los libros, un acuerdo de libro blanco que nos permita entender por primera vez cuál es la tarifa técnica real de la operación de un sistema de transporte masivo en Cali, Colombia, no el Helsinki, no en Nueva York, no en París, en Cali, Colombia. Según Garrido, a finales de este año debe estar estructurada por completo la solución para prestar un buen servicio. Por ahora funcionará mediante un fondo transitorio de liquidez. Nos aspiramos a que los buses, es decir, a los que les hemos puesto unos plazos, plazos muy cortos, 15 días, 20 días para que salgan los buses, ¿de acuerdo? Buses que además si salen a la calle van a tener recursos operativos. Actualmente de los más de 870 buses que deberían estar rodando en las calles de la ciudad, salen un promedio de 700. El DACMA defendió la labor de poda de ramas y raíces que está adelantando para evitar que los árboles provoquen daños en las redes eléctricas de Cali, aunque reconoció que las fuertes lluvias afectan este propósito. En el DACMA aseguraron que a la entidad le compete realizar el mantenimiento a los árboles que en Cali están fuera del alcance de las redes eléctricas. El DACMA no puede intervenir árboles que estén en conflicto con redes. Es por ello que nosotros siempre hemos trabajado en conjunto con en Cali, siempre que se va a intervenir un árbol nosotros hacemos el traslado a la empresa en Cali para que ellos nos hagan el acompañamiento. Primero debe intervenir en Cali para que puedan entrar a intervenir los operarios del DACMA. Afirmó la vocera líder del grupo de arborización que la autoridad ambiental está cumpliendo con la labor para evitar que los árboles lleguen hasta las cuerdas del fluido eléctrico y evitar que los desprendimientos de ramas y de raíces ocasionen los cortes del servicio de energía. Sin embargo, las fuertes lluvias de los últimos días han agudizado el problema con los árboles que ya están tocando las cuerdas. La verdad es que eso se presenta en todo Cali. Lo que nosotros estamos haciendo como DACMA y lo que hemos venido haciendo todo este tiempo es hacer mantenimiento a los árboles que vemos que todavía no han llegado al punto de red y que podemos hacerle nosotros mismos el mantenimiento sin necesidad de entrar en Cali. Entonces lo hemos venido haciendo, tenemos una programación haciéndole por todas las comunas con nuestras cuadrillas. A partir del 18 de abril, la ejecución de las labores de mantenimiento a los árboles y a las zonas verdes en Cali ya no será competencia del DACMA, entidad que sí supervisará que los cuatro operadores de aseo Promo Ambiental Cali, Promo Ambiental Valle, Emas y Ciudad Limpia cumplan con esta labor. El Centro de Memoria Étnico y Cultural de la Secretaría de Cultura y Turismo de Cali invitan al homenaje del locutor y periodista Joaquín Marino López. La actividad se realizará hoy a las seis y media de la tarde en este centro y habrá una conferencia dictada por la comunicadora y docente Jenny Viviana Cruz llamada Los Años Dorados del Periodismo Radiofónico. La entrada es libre. Sin duda un ícono de la narración y el comentario deportivo en la capital del Valle y en Colombia. Mientras tanto un prestigioso club en el norte de la ciudad tendrá la reunión de líderes empresariales de la región quienes reconocieron y lo hicieron anoche a los mejores en el ámbito de las organizaciones. Este martes se llevó a cabo una nueva entrega de los premios Club Ejecutivos del Valle. En la categoría Empresario Vallecaucana fue homenajeada Liliana Estrada, fundadora de la empresa Eficacia, la cual ha tenido un alto impacto en la economía de la región. Este reconocimiento ha sido a los 30 años de servicio a mi país, a mi ciudad y a una empresa que ha generado empleo. Actualmente tenemos 38 mil empleados en el país. Por su parte en la categoría Empresa Ejemplar, el galardón se lo llevó el Banco de Occidente, una compañía caleña que por más de 50 años ha aportado a la competitividad de la región. El Banco de Occidente ha sido soporte del crecimiento y ha sido el compañero de muchas empresas pequeñas y medianas, particularmente en esta región. Estos premios se llevaron a cabo en el marco de la celebración anual de la Asamblea de Socios del Club Ejecutivos del Valle. Solo Movistar te da gratis la camiseta de la Selección Colombia activando un plan Full Hogar desde 5 megas. Llama ya al 018-930-930. Desenrédate, cámbiate a Movistar. Movistar, socio oficial de nuestra Selección Colombia. Cali escribe historia. Juntos logramos sueños. Una ciudad incluyente donde podamos entendernos. Una oportunidad única. Cali promesa contigo. Alcaldía de Santiago de Cali. La rebaja es más para todos porque encuentras lo que necesitas y te gusta. Para ti, tu familia, tu mascota y tu hogar. La rebaja es más para todos. Si usted es víctima de abuso de fuerza pública, lesiones en cárceles o negligencia médica, demande. No pague las consecuencias. Duque y Fernández Abogados. 880-4444. Llegamos al momento de los deportes en 90 minutos y comenzamos hablándoles de la Copa Libertadores. Hoy Racing y Boca Juniors se enfrentarán por su grupo en el partido del evento continental, juego fundamental en las aspiraciones del Deportivo Cali. En el equipo verde y blanco necesitan que esta tarde en Avellaneda Racing le gane al Boca Juniors y mañana conseguir la primera victoria para seguir con opción de clasificar en el grupo 3 de la Copa. Por ahí tenemos esa opción de ganar y que el resultado hoy de Racing-Boca se nos dé ganar y ir a la bombonera con ese objetivo que es la clasificación. Nosotros sabemos de que primero nos tenemos que empatizar en este partido que es importante contra Bolívar. Los azucareros alistan el juego ante Bolívar, que llegó a Cali también con posibilidades de avanzar a la siguiente fase. Pienso que es un equipo difícil, ¿no? Allá en Bolivia lo demostraron, de pronto por ahí el resultado fue muy amplio para nosotros, estábamos muy dolidos. Ahora sabemos de que el fútbol siempre da revancha y que nosotros por el tema de ser local tenemos que salir a ganar, ojalá ellos que podamos dar esa alegría que la necesitamos. Luego de presentar descargos ante la Comisión Disciplinaria de la Di Mayor, en el Deportivo Cali hay optimismo de que el pecoso no sería castigado en el boletín de sanciones que saldrá esta tarde. Mientras tanto, en la Liga Profesional de Futsal se juegan los partidos de ida de los octavos de final. El Deportivo León, que fue primero del Grupo B, visitará Alianza Urabá, que se clasificó como octavo en el Grupo A. Por los octavos de final de la Liga Argos, esta noche el equipo caleño León visita Alianza Urabá. Tienen la base Real Antioquia por un lado, la temperatura está entre los 22 y 28 grados centígrados aproximadamente. Al juego de ida por la llave 8, León llega con cuatro fechas sin perder, acumuladas en la fase de grupos. Esperamos que sea un bonito espectáculo, sabemos que ellos tienen la base Real Antioquia, que jugamos la semifinal con ellos el semestre pasado, son un equipo bastante aguerrido como lo son los equipos paisa. Los integrantes del equipo caleño buscarán repetir final como en la temporada 2015. Terminamos primeros en la fase de grupos, un grupo un poquito complicado, pero bien, gracias a Dios, el equipo viene de menos a más. Alianza Urabá, debutante en la Liga Argos y León, jugarán a las 7 y 30 de la noche en el Coliseo Antonio Roldán. Hablamos ahora del grupo de patinadores vallecaucanos que estarán en Alemania y Holanda, preparándose con miras no solo a competencias nacionales, sino a cupos para la selección Colombia que estará en el Mundial de China. El entrenador vallecaucano Orlando Yepes viaja con 14 patinadores a foguearse en Holanda y Alemania. Donde tenemos dos copas, una en Geisengen, que es una población muy cercana a Stuttgart, y posteriormente iremos a otra población cercana a Frankfurt. Y por último, para cerrar este periplo de preparación internacional, iremos a la ciudad de Herde, en Holanda. La preparación en Europa tiene como objetivo clasificar vallecaucanos a la selección Colombia, al Mundial de China en septiembre. Esperamos que a Selección Colombia puedan acceder, siquiera entre 6 y 8 deportistas. Los patinadores de la modalidad velocidad harán la preparación internacional patrocinados por Indervalle. No solamente van 14 deportistas auspiciados por Indervalle y el programa Valle Oro Puro, sino por los deportistas de nuestro departamento que nos representan en Selección Colombia y en equipos de marca. La delegación vallecaucana viaja hoy a la capital alemana donde iniciarán la gira. Llegamos a nuestro panorama deportivo en el que les hablaremos de la campaña impecable de Nacional en Copa Libertadores y de la fecha de esta tarde en la Champions League. Por la Liga de Campeones, en el estadio Vicente Calderón Atlético de Madrid recibe al Barcelona, que llega con una ventaja del triunfo en casa 2 a 1. Los colchoneros buscarán eliminar de nuevo a los catalanes como en la Champions del 2014. En la otra llave de cuartos de final, Benfica de Portugal recibe al Bayern Múnich, que llega con la mínima diferencia a su favor al Estadio Dalus. Los dos partidos se iniciarán esta tarde a la 1 y 45. En la Copa Libertadores Atlético Nacional se convirtió en el primer equipo con seis partidos seguidos sin recibir gol, luego de su triunfo 1 a 0 de visitante frente al Sporting Cristal de Perú. Los dirigidos por Reinaldo Rueda siguen invictos y suman 15 puntos en el Grupo 4. Por la quinta fecha de la Copa Águila, Cortulúa recibe esta tarde al Orso Marzo en el Estadio 12 de Octubre. El equipo corazón busca salir del sótano, mientras que Orso Marzo conserva las posibilidades de pasar a la siguiente fase. En Palmira se realizó la presentación oficial del equipo de fútbol de salón, que debutará el próximo 23 de abril en el Campeonato Nacional. El Club Palmira Futsalón jugará en la zona occidental junto a Milagros de Uga, Caciques de Quindío, Real Opita de Neiva, Leones de Nariño y Faraones de Pitalito. La Universidad Autónoma de Occidente te invita a participar en el Campamento de Verano en Ingenierías 2016, fecha límite de inscripción 6 de julio, mayores informes 318-8000, extensión 11300 y 11371. Por mi cal y soñada vale la pena pagar, porque sé que así contribuyo a mejorar la educación de nuestros niños. Paga tu impuesto predial hasta el 18 de abril y recibe un 15% de descuento. Informes en www.cali.gov.gov. Alcaldía de Santiago de Cali. Pasantías UAU, ¿conoces a quién le pueda interesar vivir un día como universitario en la UAU? Inscríbelo en el 318-8000, extensión 11190. Todos los días de tu vida serán inolvidables con los 18 mil millones de baloto o los 7 mil 400 millones de revancha. Haz que pase, juega baloto o revancha. Autoriza con juegos. Aplausos. 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 Elige seguir creciendo. Postgrados. Universidad Autónoma de Occidente. Solo Movistar te da gratis la camiseta oficial de la Selección Colombia Edición Centenario activando cualquiera de estos smartphones en planes ilimitados desde 52 mil 900 pesos mensuales. Desenrédate, cámbiate a Movistar. Movistar, socio oficial de nuestra Selección Colombia. Bufete de abogados especialistas en derecho de familia. Sucesiones, divorcios, sociedades conyugales, uniones maritales de hecho. Informes 308-7174. Arce Abogados Consultores le ofrece asesoría jurídica en accidentes de tránsito, homicidio culposo, lesiones personales culposas, daños materiales, demandas contra el Estado. Más información. 396-6543. Somos su mejor elección. Gracias por seguir en 90 Minutos. Y ahora los invitamos a ver cuáles son las películas recomendadas de esta semana. Hola, muy buenas tardes para todos. Me complace saludarlos una vez más y por supuesto darles la bienvenida a nuestro habitual miércoles de cine. Iniciamos la sección de entretenimiento con las películas recomendadas para esta semana. Ustedes en casa, muy pendientes de la pregunta que aparecerá al final de esta nota. Si la responden correctamente, ganarán pases dobles para ver las mejores funciones. Mía Madre es una película italiana-francesa que cuenta la historia de una directora llamada Marguerita, quien se encuentra rodando una película junto con un actor famoso que se convierte en un dolor de cabeza durante la producción de su nueva cinta. Además de esto, Marguerita debe lidiar con la adolescencia de su hija, Livia, y a su vez mantenerse fuerte ante la enfermedad de su madre, quien está próxima a morir. A las salas de cine llega la segunda parte del ataque a la Casa Blanca, pero esta vez Londres es atacada durante el funeral del primer ministro británico, quien muere en esta ciudad bajo circunstancias extrañas. Sin embargo, para evitar la destrucción de la capital de Inglaterra, el presidente de los Estados Unidos, junto con el jefe de servicio secreto y un agente inglés que no confía en nadie, lideran una operación para intentar acabar con esta revolución. Las primeras dos personas que nos escriban a nuestra cuenta de Twitter, arroaenoti90 con el numeral miércoles de cine la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cómo se llama la hija de Marguerita en la película Mía Madre? Ganarán pases dobles para ver estas u otras funciones. Y Marta Hinojosa tiene toda la agenda cultural de nuestra ciudad, porque en Cali sí hay para hacer. Adelante Marta. Agéndate con Sí hay para hacer. Todos los eventos, un mundo de descuentos y beneficios. Hola, a partir de hoy y hasta este viernes 15 de abril se llevará a cabo en el Teatro Municipal Enrique Buenaventura el programa musical De Regreso a mi Tierra. Tenemos invitados este año artistas de gran trayectoria nacional e internacional y que nos van a interpretar todo tipo de música, incluyendo boleros, música clásica, música colombiana. Con el artista invitado que va a interpretar el piano que es el maestro Barclan de Checolováquia. Los invitamos cordialmente al evento De Regreso a mi Tierra, que se va a llevar a cabo entre 13 y 15 de abril en el Teatro Municipal. Los esperamos. En este concierto vamos a estar seis cantantes caleñas, Yajaira Mina, Pati Castillo, Ana Belar Veláez, Andrea Flores, Lida Villamarín y yo. Asomarnos a este universo femenino, lo que conversamos cuando estamos juntas el día 13 de abril a las 7 de la noche en el Teatro Jorge y Sax. Los esperamos a todos. Esta y toda la información cultural y de entretenimiento la pueden conseguir a través de nuestra página web www.siayparacer.com, un mundo de descuentos y beneficios. Nos vemos mañana. Llegamos al final de la sección de entretenimiento en el noticiero 90 Minutos. Nosotros nos vemos mañana con más información. Ustedes que tengan una feliz tarde. Chao. Chao Gabriela. Y todo por hoy en 90 Minutos. Los esperamos mañana jueves. Por lo pronto que tengan un feliz resto del día. untertitulado por la sección de entretenimiento, la carne y puja, la carne y puja en 14 tarde. El acarre.